Bueno y continuamos esta noche en cosas paranormales hablando de temas de pareja un tema que desde hace varios días teníamos como preparado para hoy teníamos otra cuestión pero nuestro querido compañero tuvo una calamidad doméstica entonces a última hora me tocó montar el programa casi que de afán estaba preparado ya para otra ocasión pero bueno acá estamos cumpliendo con la nota como se dice bueno de alguna manera las personas que están conectadas con nosotros a través de Millenium Radio los invitamos también para que se suscriban a nuestro canal en Youtube como Davey Granda Jaramillo todos los programas que estamos haciendo ahorita todos los estamos subiendo a Youtube este programa más o menos lo estamos subiendo en una semana, semana y media más o menos para que también tenga la posibilidad active la campanita de notificaciones de manera que cuando subamos un video pues tenga esa posibilidad de ¡ah! un video nuevo entonces lo pueda ver o pueda recordar saludamos a todas las personas que están con nosotros un saludo muy especial a Doña Liliana desde Darien Valle un saludo para ella muchas gracias por estar con nosotros a través de Millenium Radio Medellín muchas gracias bueno Dani ¿qué tenemos por ahí? tenemos por acá una historia pero antes quiero pedirles un favor ustedes van a decir Daniela tan canzona pero no me repitan los mensajes ¿por qué? porque yo voy en orden entonces si usted me repite su mensaje va a quedar de último listo tenemos por acá una historia vamos a escuchar que nos quiere contar Vanessa buenas noches quisiera contar mi historia para ver si me pueden colaborar buenos días buenas noches Davis ¿cómo estás? a ver yo llevo nueve años de relación tengo una niña de dos años y hace cuatro meses me fui a vivir con mi pareja desde que apare... o sea hay una mujer que aparece y desde que esa mujer aparece problemas, peleas, discusiones cuando esa mujer desaparece todo vuelve a la normalidad pero cuando la mujer vuelve y aparece problemas, discusiones entonces quisiera saber si de pronto me podrías colaborar a ver si de pronto es que nos están haciendo cosas muchas gracias bueno, muy bien, bueno miremos a ver las fechas ella es del 14 de mayo del 95 y él es del 29 de abril del 93 bueno, por ejemplo digamos entonces él es Aries correcto ella es Tauro bueno, aquí ya tenemos un pequeño problema fuerte por elementos se contrae ella es... él es fuego, ella es tierra entonces aquí hay un conflicto bien fuerte y obviamente es para que no se entienda y energéticamente es para que tengan relación de hermanos también correcto ahora, cuando ya aparece ese fantasma de que ya hay una mujer en cierto modo por decir algo que automáticamente como que se roba la atención de este caballero bueno, ojo, ya hay algo que me está moviendo es que en mi casa tengo una hermanita pero en vos estoy encontrando alguien con que pasar bueno, mucho cuidado vamos a mirar las energías vamos a preguntar en este momento si esta persona hombre... ¿no está el nombre de él? Jonathan Jonathan vamos a mirar si Jonathan es víctima de brujería o algo por el estilo nos dice que no ¿qué quiere decir? que realmente simple y llanamente es una atracción que él siente por la otra persona y él no está cómodo en el lugar donde está ¿qué quiere decir? contigo no está cómodo tú puedes preguntarme por ejemplo bueno, David ¿yo qué puedo hacer ahí? bueno, realmente siempre van a haber dos opciones la primera de ellas va a ser una luchar y tolerar pero cuando yo hablo de luchar no se trata de luchar fregando la vida siendo difícil haciendo reclamos no hacer tu papel de mujer punto y la otra es si la situación se está muy se pone muy difícil o algo por el estilo simple y llanamente es renunciar no debo mendigar amor ojo con eso de hecho hay un libro que se llama así no mendigues amor no debo mendigar amor no debo rebajarme por nadie no debo dejar que nadie me pisotee no puedo cargar los karmas de nadie hay una cuestión bien tremenda aquí me voy a meter en otro temita un poquito difícil pero es el siguiente mira por ejemplo digamos cuando una mujer a cierta edad comienza a sufrir de cáncer en los senos cáncer en el útero son por problemas emocionales con la pareja entonces si usted quiere llegar allá sigan esa relación tóxica y conflictiva y a futuro eso va a ser lo que se va a encontrar cuando por ejemplo a una mujer le duele el seno izquierdo es porque ha tenido muchos conflictos con la madre la vamos mal no nos entendemos mi mamá parece que no me quisiera bueno y cuando es el seno derecho es conflicto con la pareja por eso es que hoy en día les da tanto cáncer de mama situaciones emocionales la vida es muy complicada la vida es de saberla vivir por eso la vida hay que vivirla con calma relajados tratar de vivir en paz lo más que podamos a mis oyentes los que están en este momento escuchándome simple y llanamente hay una regla de vida el universo lo único que nos pide cuando hablo del universo hablo de esta divinidad el universo lo único que nos pide es no le hagas daño a nadie si no quieres hacerle el bien no le hagas daño punto listo y felices todos muy bien que otro audio tenemos hola buenas noches dios los bendiga daily muchas gracias te estoy escuchando porque anoche en el programa de Fercho me encanta ese programa entonces quería saber por qué peleo tanto con mi pareja pues la verdad yo si a él le he dicho que pues de alguna u otra manera a él le han hecho cosas o le hicieron no sé pero de todas maneras él por cualquier cosa se disgusta o yo hay veces cambio con él pero no sé por qué algo que nos como que nos impide que estemos juntos bueno muy bien bueno tenemos un problemita bien fuerte y es que los dos son de signo piscis ¿no? sí total los dos son de signo piscis a pesar de que son elementos agua todos dos realmente los elementos si es fuego fuego se entiende tierra tierra se entiende aire aire se entiende agua agua se entiende pero el problema de ellos dos es que también tienen energía para ser hermanos entonces automáticamente la relación se nos vuelve en una relación monótona necia canzona me aburre y me estresa les aclaramos dice que tienen energía para ser hermanos porque nació en marzo y ella nació en febrero ok ok perfecto pero son de signo piscis listo si fueran del mismo mes serían almas gemelas en cierto modo entonces también se puede generar otro conflicto vamos a averiguar regalame el nombre de la pareja por favor vamos a averiguar si hay energías negativas él se llama jose alejandro acevedo cardona 11 de marzo del 80 bueno a ver yo no encuentro energías negativas pero si hay un problema y le voy a decir cual es vean las personas que son de signo cáncer escorpión y con mayor razón piscis son personas que vienen con un programa de vida para percibir muchas energías y de hecho podrían ser personas que son como esponjitas que absorben toda energía negativa que haya que quiere decir un piscis por ejemplo no necesitan que le hagan nada él se lo hace solo simple y llanamente porque la energía de ellos es muy susceptible y cualquier energía negativa lo puede contaminar no necesariamente porque le hagan cosas vuelvo y repito simple y llanamente porque ellos son imanes y atraen todo este tipo de situaciones recomendaciones para ustedes bueno la primera de ellas sería el diálogo una de ellas diálogo pero cuando en una relación se presenta es que no podemos hablar porque salimos peleando entonces ahí no hay nada quien no dialoga no escucha quien no escucha no me interesa ojo con eso mucho cuidado con esa situación entonces hombre uno puede luchar hasta donde se pueda yo creo que cuando el uno dialoga es porque le interesa la persona y por ende quiere rescatar y quiere salvar su matrimonio perfecto o su unión o lo que sea maravilloso pero cuando la otra no se presta entonces es mejor decir hasta aquí nos trajo el río listo ojo con eso para acabar de ajustar los pisianos vienen con un programa que se llama karmas inconscientes y cuando hablamos de los karmas inconscientes son karmas que se traen de otra vida y que tienen que ver muy probablemente con el ámbito afectivo y por ende la vida de nosotros se nos vuelve tan difícil en ese aspecto hay que liberarnos de esos karmas recomendación mucha oración al arcángel san rafael el día jueves por ejemplo mañana porque es el arcángel de la sanación sanación que vamos a sanar esta relación que vamos a sanar ese karma ojo con eso pedirle también al arcángel chamuel los días martes para que le ayude si realmente esa relación es que le ayude a fortalecerla o si no que simple y llanamente la despache listo un abrazo y muchas gracias tenemos por acá a erica marjuri cardona 18 de mayo y jose yoban suárez ramos 28 de octubre dice el inconveniente es que los negocios que creamos o hacemos no se nos dan el de octubre de que día 28 de octubre 18 de mayo bueno escorpión tauro bueno elemento agua elemento tierra bueno pero nos habla de los negocios no pero son pareja también si son casas ok bueno tauro bueno tauro es un signo líder signo millonario el signo millonario es zodíaco pero cuando no hay energías que ayudan automáticamente pues todo se va a lona él es de signo escorpión elemento agua hay que cuidar porque lo siento a él de pronto un poco pesimista un poco negativo y cuando en una pareja existe eso automáticamente se arrastra el otro por eso se dice una naranja podrida daña la que está buena en cierto modo lo mismo pasa en el mundo de las energías si yo convivo con alguien digamos yo soy optimista pero hay la pareja y es negativa no que va no eso que nos va a salir automáticamente se roba la energía de la otra vamos a mirar las energías de ellos regálame los nombres por favor vamos a mirar que no hayan energías tóxicas al lado de ellos ni brujería ni hechicería para poderles orientar es José Jovan Suárez Ramos y Erika Marjuri Cardona Calvo bueno a mí me muestra que si hay una energía negativa al lado de ellos hay algo que de pronto si les está generando un tropiezo un obstáculo algo que no los deja como avanzar algo que no los deja como como salir adelante bueno en ese caso de pronto si ya les recomiendo de pronto muy bueno mirar de fondo realmente cuál es el problema realmente dónde es que nace para poderlos orientar correctamente bueno ya si de pronto les interesa una cítica con todo el cariño del mundo o mínimamente donde estén traten de buscar ayuda mucho cuidado que hoy en día hay mucho mentiroso por ahí pero traten de buscar ayuda porque yo sí siento que hay algo maluco algo feo entonces ojo con eso listo un abrazo para ustedes dios lo bendiga dice felicitaciones don davy excelente programa después de 16 años siento que no tengo los mismos sentimientos por mi pareja él es del 19 de junio y yo soy del 28 de junio 19 de junio y 28 de junio correcto uno es géminis el otro es cáncer bueno y quién es el que está cansado él o ella 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 y ella es la géminis no ella es la cáncer ella es la cánceriana ok bueno curiosamente imagínese usted el cánceriano de pronto es quien más soporta pero cuando ya dice estoy cansado ya me cansé todo tiene un límite ya estoy gato ya no quiero más y bueno yo creo que cuando uno llega a ese punto de decir ya estoy cansado realmente no quiero más por este lado realmente ya no me siento capaz de continuar ya no quiero avanzar más en esto bueno hay que poner pilas porque si ya hay un detonante ahí entonces en este caso si realmente tú no quieres estar más allá simple y llanamente que cerrar ese libro pasar esa página la vida debe continuar con él o sin él así es de que si tienes que salir de ahí hay que salir de ahí punto listo un abrazo para ti ya fueron muchos años de aprendizaje hay que tener en cuenta que todo en la vida son ciclos y que se deben cerrar así es dice buenas noches don David quiero saber que nos pasa en lo sexual especialmente a mi esposo soy Nubia Cano y Armando Herrera soy del 3 de septiembre del 73 Virgo y el 2 de diciembre del 65 Sagitario muchas gracias esta si es una relación de esas que vamos a hablar de las más complicadas que haya de septiembre quién es ella y él es de diciembre ¿de qué día de diciembre es él? dos sagitario y ella es Virgo bueno ¿por qué pasó o qué ocurrió con la parte sexual? bueno mi querida amiguita para ti porque tú te volviste en una mamá y un hijo no se acuesta ni tiene relaciones con la mamá energéticamente es un tema muy delicado muy probablemente no me lo vas a entender pero energéticamente lo que está pasando entre los dos él se acuesta contigo pero si va a intimar contigo es como si él sintiera que está teniendo relaciones con la mamá de él jamás para él eso es horrible desastroso lo peor que le puede pasar ¿qué ocurre con esto? ¿qué los lleva a ese punto? primero los meses en los que nacen el uno y el otro entonces de acuerdo a ello tú puedes ser que eres una persona muy exigente con él muy probablemente ¿correcto? o muy protectora con él y lo ves en esa protección como un hijo en vez de un esposo y automáticamente él en la manera de sentir o como le exiges o como lo proteges él dice no es que ella es mi mamá mi mamá tiene pendiente de mí no es que sea la mamá mía ese es el problema que tienen los dos esto pues se podría pues digamos como analizar y mirar porque muy probablemente si se puede reparar claro pero para poder repararlo tiene que ser que los dos busquen ayuda que sea algo mutuo de mutuo acuerdo no es que queremos salvar esta relación pero si el uno quiere y el otro no así nos sirve porque si vamos a acogiar es tontería nada nos ganamos cuando el uno quiere y cuando el otro no ¿sí? simple y llanamente cuando ese tipo de cosas ocurren simple y llanamente hay que decir hasta aquí llegamos también punto listo un abracito para ti muchas gracias tenemos David un caso pues muy similar o digo que igual porque dice buenas noches Dani y David Diana Constanza enado Ramírez 13 de septiembre y John Frey Noreña 12 de diciembre si es el mismo caso es el mismo caso efectivamente es el mismo caso que estoy contando mamá papá la de septiembre es ella también si es igualito es igualito ella es la mamá él es el hijo entonces también nos dice que el problema es sexual no ella no habla del problema ah bueno listo simple y llanamente hay que ponerle cuidado a esta relación ahora no quiere decir que en una relación de estas no se quieran sino que se puede llegar al punto de quererse en tanto que se convierten en mamá e hijo ay es que no yo lo protejo no es que yo lo cuido cuídese mucho mi amor que le vaya bien si va bien que hubo como va ojo con eso no podemos volvernos en mamá no me puedo volver en el hijo en este caso tienen que tratar en el mundo sexual tratar de entenderse vuelvo y digo ya cuando la situación si sexualmente tienen dificultades es porque está pasando esto energéticamente está pasando esto o puede llegar a pasar entonces hay que ponerle mucho cuidado a ello un saludo para ti también saludito especial a don carlos chamorro toda su familia y a doña natalia en copacabana desde quito ecuador don carlos chamorro muchas gracias hombre por estar como nosotros siempre pendientes de los programas de milenium radio bueno dice buenas noches no puedo enviar audio pero quisiera preguntar mi compañero sentimental lo trasladaron de ciudad por trabajo y no ha querido que yo me vaya a vivir con él mi fecha de nacimiento es 7 de noviembre y él es 28 de mayo bueno este es otro caso similar él es el papá correcto él es el papá entonces te está viendo también como una hija y yo te digo una cosa vamos a ser muy honestos si yo tengo una pareja por cosas de la vida me tocó irme para lejos a trabajar yo te amo mejor dicho yo no veo la hora de que estés conmigo pero si él no acepta eso es porque no está de acuerdo ni tampoco quiere esa relación ¿listo? otra página de la vida que hay que cerrar hay que poner mucho cuidado con ello comience a evaluar si él era muy exigente contigo muy tirano muy fuerte muy pesado en fin o exigía mucho evalúes y sentiría yo que es mejor que salgas de aquí un abrazo para ti dice hola buenas noches un saludo quiero saber si esta relación tiene futuro ya que peleamos demasiado Julián 8 de febrero el 86 y Laura 11 de diciembre el 92 ¿él es Julián? él se llama Julián 8 de febrero febrero 8 y 11 de diciembre y 11 de diciembre bueno entonces a ver cuando hablamos de febrero 11 de febrero él es acuario 8 de febrero 11 de diciembre ok y ella es sagitaria bueno bueno por ejemplo digamos en el caso de él él puede ser porque lo siento así él puede ser de pronto una persona voluble voluble es tiene momentos donde se levanta haciendo mala cara tiene momentos donde es callado pero también tiene momentos donde dice yo quiero pasar bueno esta noche y voy a ser formal y dulce que me digas es mentira y lo otro ella es una persona que puede ser de temperamento fuertecito de carácter algo ahí pero también es débil o sea que también en cierto modo puede acceder a muchas cosas relación es para que la tengan pero acá necesitan diálogo necesitan ponerle objetivos más claros a esta relación realmente que somos quienes somos y para donde vamos vamos juntos o no vamos nos montamos en el mismo barco o no nos montamos punto ese es el asunto listo para que le ponga mucho cuidado a él un abrazo para ti también dice Laura que es verdad todo lo que dice bueno Laura un abrazo para ti Dios te bendiga dice por acá buenas noches David mi nombre es Alejandra soy del 29 de mayo del 99 y mi novio 29 de mayo sí mayo ella sí ok y él 14 de septiembre del 97 14 de septiembre del 97 bueno él es Virgo Virgo y Tauro bueno tenemos tierra tierra listo en el elemento se entiende en el elemento se entiende perfectamente sin ningún problema bueno cuál es el asunto tenemos un pequeño problema de carácter porque es acá es donde decimos nosotros que los dos signos se enfrentan uno de ellos puede decir a mí que me importa enojece de malas conténtese cuando quiera usted verá pelea y ella debe tener un genio que mejor dicho que le podemos decir ole que me diga si es mentira ok eres muy terca eres muy fuerte tu ego tu energía tu genio está por encima de él entonces él a veces te ve a ti como si fuera una persona difícil o como si fuera una enemiga en cierto modo que no está dispuesto a aceptar muchas cosas de vieja es Géminis 29 de mayo ah no no 10 pero de todas maneras por estar ahí ah bueno listo entonces ya que nos cambia el paseo ella es del 29 de mayo no disculpan que pena por favor listo 29 de mayo entonces entran Géminis listo ahora entonces si nos encontramos en un lío ¿cuál es el lío? entonces elemento aire y elemento tierra pero si la van listo ¿cuál es el asunto? por ejemplo digamos ahora si de igual manera él es una persona tranquila desprendida no me importa no me importa puedo decir que me voy a andar en la calle llego a la hora que quiera y demás si le gustó bien y si no usted verá pero de pronto ella por ser Géminis de pronto si suele ser un poquitico más insegura le falta de pronto ese más como digamos ese palpo de decir bueno realmente yo que lo que quiero en esta relación entonces están como si fuéramos en una cuerda el uno jala para un lado el otro jala para el otro pero a conveniencia propia entonces la relación como tal la han aislado y están en un choque ellos dos están en un conflicto de emociones porque él es así estas de esas relaciones y que me diga si es mentira estas de esas relaciones donde se dice cuando usted cambie yo cambio y eso nunca va a pasar ojo con eso eso nunca va a pasar entonces ojo ahí con eso tenemos por acá David ella es del 11 de diciembre y él es del 30 de noviembre me lleno esta hojita y ya no tengo de escribir más pero a ver bueno vaya saludando a la gente que está en en sintonía saludamos saludamos a Laura saludamos a Osvaldo y a toda su familia que están en compañía allá en el poblado un saludo para todos ellos Dios los bendiga los queremos mucho nos deben un postre bueno ahora sí uno no que no se me haga la loca Marteca ahora sí dame la fecha por favor ella es del 11 de diciembre y él es del 30 de noviembre ella energía de hermanitos yo quiero mucho a mi hermanito duermo con mi hermanito me levanto con mi hermanito tan lindo mi hermanito yo como quiero a mi hermanito pero el afecto se nos está perdiendo estamos perdiendo realmente el el como te digo yo el rumbo en cierto modo de la vida del afecto del amor nos estamos volviendo hermanitos más que pareja recuerde que la pareja es para intimidar nos queremos nos amamos nos lo cogemos nos lo acariciamos nos besamos lo hacemos en toda parte pero ya mi hermanito no me voltea a mirar ya mi hermanito no me quiere o tal vez mi hermanita estamos muy fríos estamos muy distantes nos hablamos lo preciso simple y llanamente hablamos de las cuentas que hay que pagar y de nosotros ¿qué pasó? nada estamos bien porque estamos juntos pero ya no hay nada ojo con eso mucho cuidado no dejemos que las relaciones se acaben diálogo 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 muy bien dice por acá David quisiera saber la compatibilidad con mi pareja llevamos tres años soy del 28 de octubre 28 de octubre o sea escorpión y 25 de diciembre un niño dios y el 25 de diciembre este día es capricornio bueno muy bien esa es la de octubre esa es la maestra yo vine a enseñarte ¿qué vine a enseñarte? el amor la dicha el gozo el sufrimiento la desilusión vine a enseñarte ¿qué? lo que aprendas de mí para bien o para mal esa es la situación estas desarrelaciones vuelvo y repito también donde debe de haber mucho diálogo mucha confianza quererse amarse y respetarse tú eres una maestra en esa vida tú enseñas lo que tú quieras lo que tú quieras enseñas o el verdadero amor o la desilusión o el odio o el rencor en fin tú eres la maestra mirar que va a enseñar un abrazo para ti dice por acá que saludemos a Daniel Marta y a Laura Torres en Bello un saludo para ellas Dios les bendiga por estar con nosotros a través de Milenium Radio Medellín bueno mis queridos amigos vamos llegando al fin tuvimos una noche muy interesante un programa que me gustó mucho les cuento que es un programa tan teso que les cuento que es mucha la información que no pude entregar mucha pero mucha es mucha vendrá otra parte claro vendrá otra parte en su momento a la señora que nos escuchó desde desde Olímpica Estéreo que nos habló ahorita yo creo que fue la última del programa de Olímpica anoche yo le dije en Milenium Radio es el tema que voy a tratar mañana de pronto claro porque teníamos esa dualidad si sí o si no pero bueno afortunadamente si se nos dio entonces Fercho también me propuso programa para Olímpica la otra semana va a ser este mismo tema también un tema muy interesante un tema que es para mover muchas cosas entonces bueno cuénteme Dani que tenemos por ahí tenemos por acá la última dice buenas noches Don Davey felicidades por su programa quisiera saber que compatibilidad hay entre estos dos signos yo nací el 2 de abril y el 2 de diciembre ok bueno cuál es la situación el temperamento es lo único que tiene que ponerle cuidado ojo con ello porque los dos son elemento fuego no tenemos que volvernos engladiadores quién es más fuerte que quién quién va a vencer más a quién recuerde que en una relación como esta siempre tiene que haber alguien más dócil ojo con el genio porque tú eres de signo aries las mujeres de signo aries suelen ser prepotentes llevadas de su parecer quieren manipular puede que no sea tu caso pero generalmente es así el temperamento del también puede ser más fuerte pero muy probablemente el temperamento del puede ser mucho más dócil que el tuyo así es de que tienes de pronto esa facultad si él es el dócil trata de no pasarte porque todo tiene límites en la vida ¿de acuerdo? pero tienen relación para que sean felices así es de que ojo pues cuídese mucho recuerden que estamos en los últimos días de las inscripciones del curso de péndulo que va a tener ya digamos su clase como tal teórica práctica de este sábado que viene en ocho días o sea que todavía está a tiempo de aquí al sábado hacer su inscripción recuerden también que estamos ya también haciendo el curso de astrología nos pueden escribir a la línea milenium 3 20 7 18 39 28 la persona que le interese hacer el curso de astrología este está para el 31 de mayo pero van a ser otros vamos a hacer más cursos también así es de que si en este no va a ser la oportunidad vendrán otros muy probablemente pronto vamos a empezar también a hacer la publicidad para el curso para que aprendan a leer el oráculo de los ángeles tarot angelical no se debe decir tarot sino que es que la gente no entiende si uno dice oráculo de los ángeles pero es lo mismo listo es un oráculo son cartas muy lindas por cierto el curso lleva las cartas incluidas para que de pronto también en su momento vaya averiguando este curso se va a hacer más o menos por ahí en un mes para que el que le interese pues vaya averiguando una ciencia muy linda y bueno muchas cosas nuevas para milenium radio dentro de 15 días vamos a tener una gran amiga se llama Teresa Baos y nos va a hablar sobre la magia de los cristales los cuarsos sus propiedades como los utilizamos para que sirven 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 se lo vamos a ir anunciando también con tiempo en su momento y de todas maneras para que estén muy conectados con nosotros a través de milenium radio recuerde que el lunes no vamos a tener cosmos porque el lunes es festivo entonces dentro de 15 días estaremos entonces con Patricia un abrazo para ella muchas gracias si no está escuchando y mañana a las 9 de la noche el secreto del guaquero a través de milenium radio a eso de las 9 de la noche con más historias sobre guaquería historias de entierros y todo lo demás de acuerdo entonces para que estén muy conectados con nosotros nuevamente invitarlos para que nos sigan en youtube nuestro canal David Granda Jaramillo en youtube y bueno ahí los dejo pues entonces Dios me los bendiga un abrazo a todos y muchas gracias por acompañarnos en milenium radio un abrazo y feliz noche un abrazo